Durante los últimos 23 años, una de las maneras favoritas de los Nicolaitas para enterarse del quehacer de su universidad ha sido seguir el programa de televisión con el mismo nombre, los Nicolaitas, que el que ha sido fruto del trabajo de un grupo de personas muy comprometidas con la universidad y que ha logrado en este momento llegar a los 23 años. Los Nicolaitas sigue siendo el referente para enterarse del quehacer de nuestra universidad. Un esfuerzo en el que han intervenido y siguen interviniendo amigos como José Luis, Omar, Antonio, Armando, Israel, Fernando, Gustavo, Yarey, Yuri y Sarita. Muchísimas felicidades a todos y que vengan otros 23 años.